Un aire de hotel de cinco estrellas se respira en este sitio, pero en realidad es un complejo de desradicalización para yihadistas en Riyadh. El lujoso Centro de Asesoramiento y Orientación Mohammed Bin Nayef es un lugar de transición entre la cárcel y la libertad, un símbolo de la polémica estrategia saudí de reeducación de yihadistas, basada más en la curación ideológica. El programa social trabaja en su rehabilitación, empoderándolos y rehabilitándolos a la vida social normal, después de que se gradúan del centro. El programa les da las herramientas para resolver los problemas sociales y enfrentarlos en lugar de huir de ellos, y les enseña a lidiar con una sociedad que podría rechazarlos debido a su pasado criminal. Por este centro han pasado desde 2004 más de 3.300 yihadistas, entre exmiembros de Al-Qaeda, talibanes e incluso internos de Guantánamo. Tienen acceso a una sala deportiva, apartamento para las visitas conyugales y una clínica. El centro es dirigido por clérigos y psicólogos. La idea es dificultar la recaída en la violencia, fomentando los vínculos familiares, el matrimonio y el arte. Los beneficiarios que están en el centro son personas que han terminado sus sentencias y han sido juzgadas en la corte, y han sido sentenciadas por un juez. Ahora están en el último paso de sus sentencias. Algunas personas piensan que quien ha cometido un crimen terrorista vendrá directo al centro, donde será mimado y luego se irá. Eso no es cierto. Los residentes deben demostrar un cambio en tres meses, y de no hacerlo son nuevamente sometidos al procedimiento judicial normal. Las autoridades del complejo afirman que tienen una tasa de éxito de 86%, aunque algunos expertos estadounidenses en terrorismo afirman que el nivel de recaída es más alto, y otros que es imposible saber cuál es el valor añadido del programa. Pero aquí se cree que la gente merece una segunda oportunidad.